El gobierno griego insiste en que sí quiere el euro, pero necesita una solución viable. Atenas estudia incluso medidas legales para impedir que le echen si deja de pagar sus deudas. Pero en la práctica no se trata de una elección, sino de una realidad impuesta. Y la llave está en Frankfurt. Si el BCE corta el suministro de euros para llenar los cajeros de los bancos griegos, la marcha podría ser forzosa. El gobierno de Siriza tendría que poner en circulación una moneda alternativa de uso interno, con un 40% menos de valor según algunos cálculos, y que conviviría al mismo tiempo con el euro. Algo parecido a lo que pasó en Argentina en 2001, cuando el gobierno suspendió el pago de la deuda y desligó su moneda del dólar. El caso griego sería todo un experimento. Este accidente no estaba previsto. La entrada en el euro era irreversible. La realidad griega está más cerca que nunca de terminar imponiendo todo lo contrario.